Muy buenas tardes, es una enorme alegría ver que, no que va a quedar gente afuera, porque si queda gente afuera no está tan bueno, pero que esté así de llena la sala, ojalá se llene con la exacta cantidad de personas que están esperando ver esto. Pero la verdad que esto es como un shock de, eso es lo que decía, es un shock de alegría que haya toda esta gente acá para ver, no sé si llamarlo experimento, pero esta creación sobre una película argentina de 1931 de José Agustín Ferreira, Muñequitas Porteñas, que después les van a contar la historia. Pero les quiero agradecer en primer lugar a Paula Félix Didier y a Andrés Levinson del Museo del Cine, que ahora ellos van a contarles bien, a los músicos, a los actores, a los que escribieron el guión para esta nueva versión, porque de alguna manera es una Premier Mundial, otra más. Así que, bueno, me alegra ver toda esta gente, mucha gente del cine argentino, mucho periodista, todos ustedes, muchísimas gracias por estar acá, gracias de vuelta al Museo del Cine, y les paso el micrófono, que sé que les gusta mucho, sobre todo a Paula, para que cuenten. Hola, buenas tardes, vamos a tratar de contarles brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, pero la verdad es que merece la pena que ustedes compartan con nosotros qué es lo que va a pasar hoy, porque creo que si entienden todo lo que entró en el proceso de poder hacer esto, lo van a disfrutar todavía más. Esta película es la primera película sonorizada argentina, o sea, tenía un sonido grabado en discos que se sincronizaban con la película. Esos discos se perdieron. La película también estuvo perdida mucho tiempo, hasta que en el Museo del Cine encontramos que teníamos el negativo original de cámara, que es algo muy raro. Una parte es lo que hacemos todos los días, buscar películas, encontrarlas, restaurarlas, rescatarlas. Otra parte es un experimento que realmente gracias a un montón de gente que está acá, que ahora los vamos a nombrar a todos, lo estamos pudiendo intentar. Esos discos se perdieron. La película, verla muda sin los diálogos es una experiencia un poco rara. Nosotros la restauramos, hicimos una copia en filmico de eso, después la digitalizamos, todo esto nos llevó muchos años llegar acá. Gracias a Javier, que le conté la idea y enseguida le pareció que estaba buena y nos dio el espacio en el Bafisi. Lo empezamos a intentar y realmente lo terminamos. Esto que van a ver es, como decía Javier, un experimento. La película no está completa, la tuvimos que completar desde un VHS, así que el comienzo lo van a ver muy mal, pero es lo que hay. Después lo van a ver muy bien, porque está sacado del nitrato original, van a ver qué lindo se ve cuando el nitrato se conserva. Le pedimos a Santiago Loza y a Ariel Gurevich que escribieran. Pero que escribieran una versión libre, o libre, digamos, no literal de lo que estaban viendo y mucho menos de los diálogos que no sabemos cuáles son. Primero mi idea horrible, porque soy muy literal y medio aburrida, era buscar a alguien que lea los labios y sacar los diálogos así, y después, por suerte, Santiago fue por otro camino y creo que mucho mejor. Y Ariel, sí, pero bueno, yo hablé con él primero. Bueno, Mango y Kawasaki hace 22 años nos dijeron hoy que vienen acompañando Cine Mudo, así que... Y último, pero no último, los cuatro actores que están aquí, que realmente están corriendo un riesgo por nosotros, porque... Sí, bueno, la verdad que es un agradecimiento enorme, porque lo llamamos con muy poco tiempo, tuvieron muy poquito tiempo de ensayo. Este es realmente un experimento que no se hizo casi nunca o nunca. Todavía estoy chequeando si es nunca o casi nunca. Pero realmente les quiero agradecer enormemente. Perdón, es que realmente fueron cinco años detrás de este proyecto, así que estoy un poco emocionada. Vanesa Maja, Patricio Aramburu, ¿dije bien? Rosario Blefari, Javier Drolas. Van a interpretar los textos que escribieron Ariel Gurevich y Santiago Losa. Andrés le va a contar un poquito más del trabajo técnico, de lo que hicimos con la película. Pero bueno, nada, gracias y gracias a todos y gracias a ustedes y espero que las pasen bien. Bueno, nada, gracias por venir. Muy breve, simplemente subrayar lo que señaló Paula recién. La primera parte, los primeros cinco minutos, vienen de un VHS que encontramos por ahí, que fue grabado en los años 80. La película está efectivamente incompleta, van a encontrar que hay partes que hubo que armar de algún modo. En ese punto hay que también señalar el trabajo de Francisco Lezama, que se ocupó, básicamente estuvimos muchas horas viendo la película muchas veces, para que tenga una forma narrativa, tratando de respetar lo más posible lo que suponíamos que era el original, básicamente. Pero para saber cómo era el original también leímos mucha, fuimos a los textos, cuando la película se estrenó, los críticos no solo analizaron la película, sino también describieron el argumento. Entonces esa descripción del argumento nos sirvió para poder armarla ahora. También el trabajo, esta película muestra un poco qué trabajos se hacen en el museo. Está el afiche, que lo tenemos en el museo, que generó mucha confusión, ahora voy a señalar por qué. Pero también algunas fotografías, que también vienen del archivo del museo. Las chicas que trabajan en fotografía del museo, hacen un trabajo muy, muy genial. Y recuperamos muchas fotos, y acá elegimos dos, que nos sirven en este caso para reconstruir alguna de las escenas faltantes. ¿Qué decía respecto al afiche? Bueno, van a ver el afiche original, no lo tienen ahí en el programa, dice muñequitas porteñas, y así se repitió el título de la película durante años, hasta hoy. Y no hace tanto, casi empezó una solitaria cruzada, para señalar que la película, cruzada ridícula además, que se llama muñequita en realidad. ¿Por qué? Porque en la película dice muñequita. Y ahí enfrente a la discusión, bueno, hay que ir a la fuente primaria, ¿cuál es la película? No sabemos bien por qué el afiche está en plural, y así se repitió durante años. Y lo mismo un error, que bueno, para los que conocen la película, sobrevivió también a casi todo este tiempo, que es que está basada en un tango de lo muto, que se llama muñequitas, cosa que no es cierto. Se viene repitiendo, repitiendo, pero no tiene ninguna relación con ese tango. Bueno, nada, solo agradecerle a todos los que participaron, todos los que ayudaron, y eso, veremos cómo sale. Gracias. Gracias. Puesta en funcionamiento de CINAI, Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional. Justa en funcionamiento de CINAI, No, 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 no. Gracias. 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 ¿Y esa bocina? Hola, muñeca. ¿Quién es ese hombre que me mira desde un auto caro? Se escucha la bocina así como se escuchan mis pensamientos en esta vidriera. Somos la primera película íntegramente hablada. Hablada y olvidada. Ester, Estercita, muñequita, cerrá el boliche y nos vamos. Sí, Alberto. El día está lindo para el olvido. Vayamos afuera a recordar. Hace un día de lo más lindo, Alberto. Creo que lo que más me gusta de trabajar arduamente durante el día es el paseo de regreso. Debe ser bonito trabajar en una juguetería. Una muñeca como usted se debe sentir a gusto allí. ¿Por qué lo dice? Estercita, usted es frágil y bonita, como esas criaturas que arregla. Me hace ruborizar con tamaño halago. Ningún elogio que le prodigue puede describir mínimamente su resplandor, Estercita. A veces tengo la sensación de que alguien nos mira. Muchos son los ojos que la siguen, Estercita. Imposible quitarle la mirada. Fantaseo con ser la protagonista de una película muy hablada y que descubro mi voz nueva después de un silencio demasiado eterno. A veces la vida se parece a una película olvidada. ¿Usted cree en ese tipo de fantasías? Creo que las fantasías se pueden hacer reales, Estercita. No mire al costado. No mire más allá de mí, Alberto. No desvíe la mirada. No mire más allá que habrá peligro. No aparte su mirada de mí que me quedaré demasiado sola y desamparada. No se preocupe, Estercita. Aunque me aleje, con los ojos del alma yo la miro. Gracias, Alberto. Me gustaría estar cerca suyo, Estercita. Le repito las gracias, como una película sonora. Por si el sistema de audio es malo, por si lo que se dice no se oye demasiado bien, por las dudas, las gracias deben repetirse. Ay, qué agotamiento, querida hermana Adela. Ya quisiera estar todo el día trabajando en una juguetería y no fregando acá, en esta casucha inmunda. No te quejes. No te quejes que será peor. Nuestras vidas tendrán una sorpresa del destino, Adela. Tal vez la tuya, Estercita. Yo, yo soy un personaje secundario. Poco importa de mi desenlace. Ojo que a veces los secundarios terminan ocupando el lugar principal. No será el caso, querida hermana. Toda la notoriedad está de tu lado. Yo vivo a las sombras, en esta ropa sucia. Para ti las luces. Para mí, el olvido. Pobre Adela, pobre de mí. ¿Cómo trina ese canario? Parece como si anunciara un destino incierto. ¿Qué pasa, alma mía? Este pesar, este desconsuelo que tengo, Alberto, me deja fatigada. Me gustaría energizarla, Estercita. A veces creo que almas como la mía nacieron para sufrir. Estamos hablando mucho, de más. Y por eso los pensamientos se ponen tristes. Y se van expandiendo como una mancha en una tela blanca. Ahora que tenemos la posibilidad de la palabra... Ahora no la vamos a desperdiciar. Ya vendrá el tiempo de hacer un silencio elíptico. Hubo demasiada ausencia de palabras en el cine y en mi vida. Deje que mi decir salga en catarata, sin contenerlo. Como un decir. Que salga como el decir de una loca. Un decir sin detenerse. Como una yegua desbocada que corre hacia la pampa. Deje que diga, y diga, y siga diciendo cosas. Por supuesto, Ester. Soy más que buena escuchando. Y si al pronunciar su pena usted se pierde, yo iré a buscarla. La tomaré en mis brazos y le daré un refugio cálido para que pueda volver a estructurar un decir más calmo. Pero es desesperado mi decir. Papá es borracho y haragán. Mi hermana friega y refriega todo el día. A veces pienso que es excesivo este derecho mío a la palabra. Que es un don que no merezco. No diga eso, María Ester. Usted tiene derecho a hacer uso y abuso del habla. No lo sé, Alberto. Muchos dicen que estoy acá por acomodo. Dicen que no tengo gracia, adicción ni encanto. Que carezco de elocuencia y gesto. Me da una pena bárbara no estar hecha para el sonoro. Por eso se habrán perdido nuestras voces, Alberto. Por eso el tiempo nos acalló. Su alma es pura. La voy a ayudar a expandirse. Le voy a componer un tango, Ester. No hay nada tos con usted. Tiene gracia y riqueza de matices. Cante, hable o zapatee. Pero exprécese. Hágase escuchar. No me siento artista, Alberto. No sé si puedo traducir con naturalidad estos estados del alma. A veces me parece que la vida es demasiado gris. Deslucida, sin brillo. Lo digo porque hace meses que me acompaña en tranvía y todavía no tengo ni un vestido decente. ¿Y qué le gustaría, amor mío? ¿Algo de sede y percal? Si el tango que le compongo va bien, ya vendrán telas mejores. Y una casita para los dos. Y un destino calmo. No es justo ser la única que trae un sueldo a casa. A veces quisiera gritar tanto hasta cortar las cuerdas de mi garganta y enmudecer. Como esas muñecas que me miran y miran desde el fondo de la vidriera. Calla, María Esther. O no hablamos nada. Por los encantos de un mal hombre. ¿Cómo sabe todo eso, Alberto? Porque todos somos partes de una película. Este destino desatiempo y a destiempo, como nosotros hablando sin coincidir. Perdón, padre. No lo quiero hacer enfurecer. Perfida. Traicionera, mala hija. Me duele más a mí que a vos propinarte semejante, semejante sopapo. ¡No me pegue! ¡No! 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 ¡Qué desconsolada estoy! ¡Soy puro sollozo y llanto! Pobre de mí, tengo dos hijas bobas, una empleada de juguetería que quiere cantar y una que no sirve ni para pasar un trapo. No me extraña que se me dé por la botella, si alguna, si alguna hubiera salido un poco más a la madre. ¿Qué pasó? Esther, Esther, volqué la sopa. Poco teníamos para comer y lo volqué. ¿Qué no te culpe, papá, y su embriaguez? Bien sabemos que toma desde que murió mamá y vinimos a vivir conmigo. Ay, no respondas, Abela, no. No, no respondas que lo poco que hablás lo decís corto y mal. Limpiarte embruteció, hasta yo, borracho, y todo articulo mejor. Por algo soy Mario Sofici. Ten paciencia, hermana. Ya vendrán tiempos mejores. ¿Cuándo? En un futuro. ¿Dónde queda el futuro? No lo sé, pero espero que no estemos lejos. Le voy a escribir un tango a ver si Estarcita se queda. Algo simple y recordable. Yo tengo una muñeca. Un poquito rubia, no nada. A mi novia, María Esther. De letra me quedó medio fulero. Sol, do, sol, do. La música va a decir lo que las palabras no alcancen. De letra me quedó medio fulero. La música va a decir lo que las palabras no alcancen. De letra me quedó medio fulero. 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 ¡Gracias! Buenas noches, mujeres preciosas ¿Se fue? Mi hermana nos dejó, Alberto Me está matando con sus palabras Adela Mis palabras no pueden herir a nadie Hablo poco, cortito y mal No tengo instrucción Ando de pena en pena, echo un trapo Lea lo escrito, lastimará sus ojos Sí Estercita nos dejó para tener un destino Que no nos incluye No, no No, no No, no De hecho Y este rulito Y... Y este otro Sí, sí, sí No, no No, no No, no Me queda bastante bien, ¿no? ¿Qué te parece? Una pinturita Le queda perfecto Gracias, mi querida Así da gusto vestir Sí, ahí... Sí, perfecto ¿No está un poco largo? No, perfecto Ay, ese bomboncito Qué triste Qué triste es esta vidriera Sin la muñeca que extraño Títeres del destino No, no Payasos del fantoche que me la arrebató Voy a tocar, muchachos Porque... Porque nada hay oculto sino para ser manifestado Ni nada ha estado en secreto Sino para que salga de la luz Quien tenga oídos para oír Que oiga ¡Gracias! ¿Qué triste es esta vida? ¡Gracias! 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 ¿Quiénes son estos filipinos que tocan jazz? ¿De dónde salió tanta trompeta y gente de color? Me aturden un poco A veces conviene estar aturdida para no pensar ¿Dónde está tu hermana? No sé, seguro estará viviendo una vida mejor Tendrías que alegrarte por ella, un poco Pobre de mí, Adela Pobre de todos nosotros Un poco ¡Qué angosta es esta puerta! Padre Esthercita siempre fue una muchacha pretenciosa No lo creo, tiene aspiraciones, ganas de superarse Mi querida Adela es más modesta en sus deseos Buscaría a Esther, su deseo la puede poner en peligro Este deseo, la mejor de las suertes La mejor ¡Gracias! 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 Me adelantas algo, Cacho Ando medio cabizbajo estos días. Pagame aunque sea lo que hice ayer. Qué poco ganan los hombres honrados. No voy a poder darle a Estercita una vida mejor. Me cacho. Mataré a quien le haga daño a Estercita. No soy un mal padre. No soy el mal. No, no, no. Se fue, se fue por mi culpa y por mi vicio. Voy a contar las partes olvidadas de este largometraje sonoro. Voy a contar del tiro que se escuchó cuando llegué al cabaré a rescatar a Estercita. Seré borracho, borracho pero ante todo soy padre. Padre. Sí, bien papá. Qué alegría haberlo armado. Cuidado, cuidado que no se le escape ahora el tiro. Adiós hija, adiós. No, no me esperes. No me esperes despierta, Aguero, que descanses por los dos. Adiós, papá. ¿Qué? No, 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 no supiste cuidarla. No estabas preparado para proteger la fragilidad de una muñeca como Estercita. Don Antonio, don Antonio, espere. Mire, Alberto, Alberto, mire donde se encuentra nuestra querida Estercita. Véanlo con sus ojos. No, 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 no. Llegando la noche, recién te levantas y sales Ufano a buscar un Beguén. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia vaqué. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un paya. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que he metido, vivís penando un querer. Que querés hallar olvido, cambiando tantas mujeres. Yo sé que en las madrugadas, cuando las farras dejas, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Con tanta aventura, con toda tu andanza, llevaste tu vida tan solo al placer. Con todo el dinero que siempre has tenido, todos tus caprichos lograste tener. Pero yo sé que en las madrugadas, que querés hallar olvido, cambiando tantas mujeres. Yo sé que en las madrugadas, cuando las farras dejas, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Llegando la noche, recién te levantas y sales ufano a buscar un beguén. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia vaqué. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Gracias, gracias, muchas gracias. 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 Alberto, ¿qué haces por acá? Necesitaba ver con mis propios ojos en qué se ha convertido la mujer que más amé. Me juzgue, Alberto. Nunca emití juicio alguno hacia su persona. ¿Le di motivos para que lo haga? defectos no le deben faltar no debo tener tanto como el rufián ese que la tiene a sus pies como una mascota con miedo tiene los defectos evidentes que poseen los hombres importantes importantes no confunda los defectos con el poder está cautivada ciega no le gustan las pilchas las flores el vestido no le gustó como canté no puedo decir que me guste del todo estar yo le compuse un tango y ahora lo canta sin mí cada vez que lo canto pienso en usted pasa que acá tengo espejo y luces y cositas que cuestan déjeme hacer algo de plata y fama el tiempo se va a encargar de borrarnos a los dos yo mientras tanto voy a seguir perdida ahora sos una muñeca que pasa de mano en mano mire mire cómo me aferro a este espejo no puedo ver no sabe la vergüenza que siento no quiero ver en qué me convertí se lo digo con estas dos manos con énfasis para que entienda y deje esta fantochada de oropeles cambio la juguetería por esta vidriera del mundo donde las mujeres no valen nada donde la humanidad se suicida pero a mí me gusta y mucho hay champán calefacción siempre soñé este destino para mí la vida me lo trajo de la mano de Héctor pronto te vas a aburrir de ese gordo engominado este hombre me brindó un destino me dio distinción y brillo a mí que andaba mendiga de fama yo la triste vendedora de muñecas que serán antiguas la que vende las muñecas que serán el recuerdo de las abuelas las reinas de los sillones barriales las muñecas olvidadas en cajas vendidas para coleccionistas de pasado yo la vendedora de muñecas he dado el paso hacia la gloria ese paso la conduce a un abismo es un paso ciego caerá deje que viva este sueño alberto ya tendré que despertar y la vida será más o menos gris como siempre no gran cosa deslucida tristona opaca deje que sueñe no más alberto está bien la dejo gracias querido alberto gracias me gustaría me gustaría tocarlo aunque sea una última vez no me toque su tacto ambicioso me mancha usted está perdida cuánto dolor me acuchilla en sus palabras no creí nunca que un hombre como usted me pudiera herir tanto jamás lo creí peligroso en el decir y ahora me apuñala con palabras me va matando no crea ter que me resulta fácil tolerar el desamor usted se fue me dejó nos dejó usted eligió alejarse ahora no exija que además la trate delicadamente nada de lo que diga por más terrible que suene se acerca a la brutalidad que tuvo que tuvo su pérdida usted ha dejado mi vida estropeada como un campo arrasado por las plagas usted jamás reparó mis heridas no puedo escuchar más me duele la garganta me quitará la voz el canto que me salva adiós ester alberto 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 Amén. 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 Un diario. Diarios. Amén. Amén. Dichosos mis ojos que descubren esta flor particular en medio de tantas bellas. No sea lisonjero, Dalmiro. Soy una flor mustia. Una trabajadora simple. Carezco de importancia. Mi hermana, ella es la protagonista. Ahora este tramo de la película nos pertenece. ¿Usted cree que tenemos nuestro momento? ¿Ahora? Sí, sí. Tiene que haber un descanso de tanta trama sufriente. Esto que ahora estamos haciendo es una especie de intermezzo. Es el momento en que los espectadores aflojan su atención, bostezan, miran la obra. Sí, sí. O se ríen, se extienden, se secan las lágrimas. Estamos acá para que aflojen. El cine también tiene que darles alivio, distracción. Mire, mire mis, mis bigotes postizos. Mire mis gestos exagerados. Escuche como hablo con Borna Salen, con Boriche. Todo eso hace gracia. La gente se ríe y se olvida de sus penas. Qué lindo, Dalmiro, ser útil al relato. Los que nos fuimos dotados de grandes encantos. Los que no tenemos ni belleza ni un ajuento radiante. Los zonzos y los ridículos. Tenemos chances de divertir a otros. El servicio que brindamos como personajes secundarios. Una tregua, un remanso para que los protagonistas puedan volver con más intensidad a su conflicto al destino. Somos eso. Somos eso. La respiración de la historia, la parte liviana. La que más se disfruta y la que más se olvida. Me da entre alegría y pena escuchar este manifiesto de los personajes secundarios. Me alegra, me alegra que mi decir pueda producir algún efecto en su preciosa persona. Mire, Dalmiro, a mí se me hace que nos estamos poniendo un poco extensos. Una cosa es no ser protagonistas y tener un espacio. Y otra es abusar del tiempo. No se preocupe, Adela, no se preocupe. El tiempo es lo que sobra. Este acto es casi, casi nuestro. Acá la gente aprovecha para ir al servicio, comprar un refresco, estirar las piernas o darse un beso. Ya no somos importantes. Al menos nos apropiamos de nuestro tiempo. Que nos esperen. Ya vendrá la resolución y todo eso. Por ahora sigo haciendo gestos desmesurados. Y pongo caras, capturo la atención de la gente y de los distraídos. Nos hago de cuenta como que no hay prisa y nadie nos mira. Y disfrutamos una mañana soleada de Charlie Flores. Ay, este perfume, este perfume dulzón, esta belleza fugaz de las flores nos brinda un momento alegre. Para la tristeza ya vendrá lo que sigue. Ahora, ahora disfrutamos de todo esto y bla, bla, y bla, 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 y bla, bla. Y así sigo, sigo, bla, 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 bla. Estamos, estamos, estamos en una película hablada y hay que soltar la chanda. Encantadora florista, dejar libres las palabras, bla, 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 bla. Y por todo el silencio que pasó y por todo el que vendrá, bla, 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 bla. Y hasta el final bla, bla, y bla, y siempre bla, y bla, 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 bla. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Te da el miro! ¡Adiós! Hola. Ahora que mi hermana está en la lona, vuelvo a sonreír. Ahora que le va mal, me alegro un poco, por contraste. Gracias. Disculpe. ¿Esta silla está ocupada? Siéntese nomás. Yo estoy resignado. Yo sé que no la traigo, que ni me mira. Pero confío que con el tiempo me puede tomar cariño. Soy sumisa y hablo poco y ustedes, músico, estimo que de a poquito nos podemos llevar bien. No, espere, no me rechace así. Soy la que todos rechazan. La peregrina de los bares. Ando de bar en bar sacudida por los vientos, sin retorno. Disculpe, buena mujer. Mi corazón ya tiene dueña. Tengo que volver al piano. Gracias. 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 La historia de amor más común y extraordinaria. Un amor rescatado del silencio y el olvido. Si supiera cómo me late acá adentro el corazón, retumban mis adentros de tanta dicha. Esta contundencia debe ser el amor. Somos un hombre y una mujer. Ahora estamos juntos y tenemos una historia que nos une. Somos inseparables. Hasta que termine la película estamos unidos. Todo lo malo que pudo pasar ya pasó y ahora nos queda solo este final feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. En la música Fernando Kawasaki y Matías Mango. Gracias. Gracias. Guión y dirección de los actores Santiago Luce y Ariel Gurevich. Gracias. Y los fabulosos intérpretes que hemos tenido, Vanessa Maja, Patricio Aramburu, Javier Drolas y Rosario Blefari. Muchísimas gracias a todos por su presencia. El martes a las 17.30 en esta misma sala, Roca Argentino, las cintas de A788 TV, la otra presentación del Museo de Cine en el Bafisi. Muchas gracias. 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 Gracias.